Victoria Monquimbur, directora de inspecciones de la Municipalidad de Punta Arenas, señaló que todos los fines de semana se realizan fiscalizaciones a locales despendidos de alcohol, en conjunto al programa Barrio Comercial en Paz, que se realiza en conjunto con la Gobernación Provincial y todas las instituciones públicas que trabajan en materia de fiscalización de alcohol. Asimismo dijo que se realizan constantes visitas a locales con patentes, como el caso de Tacopa, el cual tiene una patente comercial y realizaba mal uso de la patente con fiestas y ventas de alcohol. Por eso Carabineros realizó el decomiso y la Municipalidad le cursó una multa por realizar un giro, por el cual no tiene patente comercial. Se le cursó la citación al Tribunal y además que regularizan su situación en nuestra unidad de rentas y patentes para que puedan ir cumpliendo con la normativa. En el tema de Tacopa, Tacopa tiene solo para venta de comidas preparadas, que es a lo que tiene que dedicarse y lo está arrendando continuamente para fiestas y para expendio de alcohol. Por lo tanto, se ha notificado al contribuyente para que regularice su situación. Si no, tendría que ser clausurado. Agregó la directora de inspecciones de la Municipalidad de Punta Arenas que ellos, como inspecciones, no pueden ingresar a los locales clandestinos porque son propiedades particulares. Es por esto que cuando reciben denuncias de la comunidad que señalan algún clandestino, estas son enviadas a carabineros, quienes sí pueden ingresar. Señalando Monkenburg que las fiscalizaciones que ellos realizan son en locales con patentes y ante la clausura de locales clandestinos que luego de días vuelven a abrir en materia de multas y sanciones del juzgado de policía local.